La ciudad de Itagüí se acoge a las medidas sanitarias impuestas por el Ministerio de Salud y la Gobernación de Antioquia. Haremos parte del toque de queda ininterrumpido que inicia hoy viernes a las 7 de la noche hasta el próximo martes 5 de la mañana. Esta medida será vigilada y controlada por la Policía Nacional y el Ejército que se encuentra en nuestro territorio. Adicional a ello, lo acompañará la institucionalidad con los cuerpos de socorro, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Gobierno. Para aquellas personas que pretenden salir de la ciudad porque tenían reservas o tenían unos días programados, es importante resaltar que la Gobernación de Antioquia permite que esas personas salgan a sus lugares de destino siempre y cuando demuestren sumariamente que en efecto tenían las reservas con días de anticipación. Es de resaltar también que los negocios o establecimientos de alimentos podrán funcionar en este toque que queda ininterrumpido solamente a través de ventas de plataformas digitales o a domicilio y que las actividades solo se podrán ejercer con la puerta cerrada y unas restablecidas hasta las 10 de la noche. Reitero, ventas digitales o ventas a domicilio. De lo contrario, precisamente con el control que harán las autoridades, serán inmersos en el incumplimiento de la medida sanitaria y por ende en las medidas correctivas que determine la Policía Nacional. Esperamos dar claridad a todos los ciudadanos. Estaremos trabajando en las semanas de la alcaldía de Itagüí pendientes para resolver todas sus dudas en esta fecha tan importante donde buscamos precisamente evitar que sigan aumentando esa ocupación de las camas UCI en nuestro territorio. Un feliz día.